Hola a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor.es. No quiero ser muy pesimista, pero el tiempo corre, llega al gran premio de Brasil y cada vez queda menos tiempo para que los equipos echen el cierre a las persianas y se internen en las fábricas en invierno para rematar lo poco que les queda de los coches del próximo año. Por lo demás, ya solo queda disfrutar de lo poco que queda de mundial y ver cómo se desenvuelven las batallas como la del tercer puesto del campeonato entre Verstappen, Leclerc y Vettel, muy interesante, la del sexto que está complicada para Sainz, aunque este dice que lo va a intentar, la del noveno entre Ricardo Norris y Pérez y ya constructores, el equipo del mexicano Racing Point y Toro Rosso están separados por solo un punto de diferencia en su lucha por el sexto puesto. Así que veremos quién sale de vencedor porque ya sabéis que en constructores hay mucho dinero en juego. Por lo demás, hemos tenido una semanita de descanso y yo particularmente he desconectado un poco de la Fórmula 1 y me toca refrescar la memoria. Así que amigo Virutas, ayúdame, ¿qué tal? ¿Te toca ponernos al día de la situación? ¿Qué? ¿Qué nos cuentas de este Gran Premio de Brasil? Hola David, hola audiencia de Motor.es, se acerca la penúltima cita del calendario 2019, una carrera, Gran Premio de Brasil, en el circuito José Carlos Pace en el que está todo el pescado vendido, Mercedes ya es campeón del mundo y Lewis Hamilton también lo es como piloto. Tanto es así que Toto Wolff ni siquiera se va a plantar en la pista porque dice que tiene cosas mejores que hacer, pero se voy a contar una pequeña historia que ocurrió hace cerca de una década. En el año 2010, Janssen Button ya era campeón del mundo, corría aquel año para McLaren, salía del circuito un sábado junto con su padre, junto a su preparador físico y a Richard Goddard que era entonces su manager. ¿Qué ocurrió? Bueno pues que la Mercedes Clase B en la que iban hacia el hotel sufrió un ataque en un barrio más bien chungo que es lo que rodea al circuito. Tres personas, dos con pistolas y uno con una ametralladora, intentaron pegarles un palo. ¿Cuál es la anécdota? Bueno, si es que se puede decir así. La anécdota es que por aquel entonces Janssen Button solamente bebía agua y refrescos. Bueno pues después del disgusto y del mal rato, Janssen Button bebió alcohol. Pues muy interesante lo que nos cuenta Zappi, hasta la próxima. Pero ojo, poca broma con esto. Más allá de lo anecdótico, la inseguridad entre otros factores, como la inviabilidad económica, han hecho que a falta de confirmación oficial, a Interragos le queden los días contados, concretamente hasta el año que viene. Para 2021, así lo confirmó en mayo el propio presidente brasileño, Jair Bolsonaro, la sede del Gran Premio de Brasil pasará a Río de Janeiro, como antaño. Allí Germán Tilke, de la mano de los promotores Río Motorsport, construirá una pista que debería estar lista para estrenarla junto con el nuevo reglamento. Así que todo parece indicar que al José Carlos Pachet, donde tantos mundiales hemos visto decidirse, le quedan como mucho dos carreras, esta el año que viene, hasta que se le acabe el contrato. Una pena. Pero de vuelta al presente, Interragos es una pista más exigente de lo que parece a simple vista, tanto para los motores como para los neumáticos con todas esas curvas largas y reviradas. Por cierto, estamos ante el segundo circuito más alto de la temporada, casi 800 metros sobre el nivel del mar, aunque ni mucho menos vamos a tener las consecuencias que ya vimos y comentamos en México, lo que sí sería importante será el tema de la revisación. Pero por lo demás, dos zonas de DRS, 15 curvas y un circuito de corte clásico que mejor nos dejamos de teoría y vamos rápidamente a verlo en nuestra vuelta virtual. Allá vamos. Arrancamos a través de esta enorme recta de meta donde veremos muchos adelantamientos el domingo. Para la difícil curva 1 nos mantenemos pegados a la derecha y la marca de los 50 frenamos en apoyo con el volante girado hacia el vértice a la par que intentamos no bloquear. Enlazamos con el segundo giro, damos gas, curva 3 a fondo, DRS y ya habremos acabado el primer sector. El segundo y más largo comienza con la curva 4, una 90 grados rapidísima que nos catapulta hacia la subida de las curvas 6, 7 y la horquilla de la 8. Para este complejo pisamos levemente el freno, bajamos dos marchas, dejamos correr el coche para luego ya decelerar de forma más considerable en el giro de la 8. Si mantenemos una buena trazada, podremos enlazar fácilmente con la 9 de cara a la horquilla de la 10. Y como vemos, gran parte del tiempo de esta pista se saca de la trazada y la tracción que llevemos, ya que en este tipo de curvas un error es imperdonable. Pero bueno, salimos de esta curva 10 para la bajada a fondo de la 11, ojo cuando tengamos los neumáticos en las lonas, última frenada de la 12, 90 grados, buscamos a reaccionar cogiendo todo el ancho de la pista y ya solo nos queda esperar a que nuestro motor nos lleve lo más rápido posible hasta la recta de meta. Interlagos, en palabras de Pirelli, es una pista de exigencia media-alta, con esas curvas larguísimas y la necesidad constante de tracción. Aquí los neumáticos sufrirán y mucho, y por ello los italianos nos traen la configuración más dura de todas, el C1, C2 y C3. En cuanto a datos, la abrasión del asfalto, el agarre y el estrés de neumáticos lo tendremos situado en el 3, y las cargas laterales y la carga aerodinámica con el 4. Desde este último factor, si no fuera por las rectas, los equipos montarían una configuración de carga máxima al estilo Mónaco, pero como hay que optimizar la velocidad punta, porque estas rectas son bastante largas, aquí se juega mucho con el agarre mecánico de las suspensiones para conseguir poner la carga justa y necesaria en los alerones, así que en este sentido, circuito complicado también para la puesta a punto. En la selección de neumáticos, la mayoría de los equipos han apostado por el neumático C3, el más blando del fin de semana. Sin embargo, Mercedes y McLaren son los equipos más cautos y diversifican estrategia entre el C2 y el C1. Esto puede indicar algo de cara al domingo, porque en carrera podemos tener un panorama muy parecido al de México y Estados Unidos, donde hacer una o dos paradas sea determinante para acabar lo más arriba posible. Brasil es sinónimo de agua, pero esta vez la lluvia no llegará el domingo, una pena, aunque las previsiones apuntan a que esta podría fastidiar los planes de los equipos el viernes. Para el resto de días, temperaturas muy suaves y cielo nublado, así que ojo al greino. Y ya terminando en cuanto a los horarios, acaba el paso por América hasta el año que viene, así que será la última vez que tengamos en España esta configuración tan raruna para las sesiones. El viernes, los libres 1 darán comienzo a las 3, los libres 2 a las 7. El sábado los últimos entrenos serán a las 4, la clasificación de nuevo a las 7 y el domingo la hora de la verdad en España será a las 6 y 10 de la tarde. Y esto es todo por hoy, corto pero intenso, esperamos que os haya gustado el vídeo. Como siempre os invitamos a dejar un me gusta y un comentario, así como recordamos que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram en todas nuestras redes sociales y visitar nuestra web para estar a la última. También os invitamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube y a darle a la campanita para enteraros de cuando subimos un nuevo vídeo. Y sobre esto no me he olvidado, ya sé que os prometí que tendremos el vídeo de 2021 muy pronto y así será. Así que amigos, paciencia. Venga, un saludo y nos vemos muy pronto. Adiós. Chau.